buenas son las nueve menos cuarto aprovechamos que no hay nadie en el salón lógicamente a jugar a fupito el champión el champión baby no hay victorias y derrotada no podemos bajar el listón llevamos dos derrotas seguidas hay que ganar vale este equipo bastante normalito estoy la verdad que un poco despierto o no estoy bastante dormido no 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 no